Don José Fernando, desde otro estudio puedo decirle algunas cosas interesantes que pasaron ayer vamos a contarles y para que usted también tome su criterio ayer estuvimos almorzando con el magistrado Valdés en el tribunal electoral a invitación a un grupo de comunicadores y nos anunciaba que están en el proceso, Fernando de la formulación de la propuesta de legislación electoral para los comicios del 2024 en donde se espera que haya algunas innovaciones vamos a esperar los documentos para discutirlos con ustedes estos documentos serán sometidos al Consejo Nacional de los Partidos Políticos y a la Sociedad Civil a través de un área de consulta van a ampliar la consulta según nos explicaron y nosotros estaremos conversando con usted en una consulta antes José quiero que vean cómo está la vía Panamericana con este cierre que está llevando a cabo la población de Antón los cuatro paños de la vía Interamericana cerradas en el medio del país en la población de Antón no me están especificando qué están reivindicando la cosa es que hay ya enfrentamientos con las unidades de control de multitudes esto es en la ciudad de Antón provincia de Cocle ahí lo pueden ver esto es lo que está ocurriendo y esto es lo que el tráfico ha afectado en ambas direcciones así que usted pues con calma y buena letra y hablando de asuntos políticos acabo de recibir aquí la información del calendario electoral del Partido Panameñista este 6 de marzo el Partido Panameñista instalará su Junta Asesora Nacional el 7 de marzo el 7 de marzo es un sábado no, sí, sábado habrá un directorio nacional del Partido Panameñista para entre otras cosas aprobar la propuesta de reforma a los estatutos que se presentará a la convención nacional el 8 de marzo habrá una convivencia del Día Internacional de la Mujer en la sede de Balboa Provisional el 13 y 14 de marzo hará una gira a Metetí y Santa Fe de Darién el 18 de marzo aniversario de acción comunal en Chiriquí con la nueva desea del partido Endolega David están trabajando pero hay un punto en el Partido Panameñista que el Tribunal Electoral debe resolver, Fernando hay una nota del presidente de ese colectivo José Blandón Figueroa en donde le solicita al Tribunal Electoral la certificación de si ellos tienen en los archivos de ellos y en las donaciones que ha recibido el partido algo que determine si de Odebrecht se depositó dentro de las cuentas del Partido Panameñista o no o no el Partido Panameñista ha recibido extraoficialmente información del Tribunal Electoral que a una consulta parecida el Tribunal le respondió a la Fiscalía que no existe en las cuentas del Partido Panameñista depósitos de ninguna filial de Odebrecht a las cuentas del Partido Panameñista y esto pone en evidencia que una de las teorías de que esto fue una donación al Partido Panameñista no ha sido cierto vamos a ver el Tribunal Electoral debería pronunciarse porque este directorio es el sábado vamos a esperar que esa nota de confirmación porque los libros del Partido Panameñista de acuerdo a la información que disponemos en los medios de comunicación no ha recibido donaciones de ese tipo eso es una cosa importante Fernando para saber que fue lo que pasó pero ayer el presidente Cortizo estaba por la goma primero le anunció que el Ministerio de Gobierno será PRD y después le dijo a Fanovich que dejara de estar tomando saril con jengibre me llamó la atención porque yo he oído el saril a mí no me gusta no lo he tomado no es una cosa de mi preferencia como buen interior de acá de la parte del puente para atrás a mí me gusta la chicha de Nancy la chicha de tamarindo pitaya yo no creo que ustedes puedan comer pitaya pero bueno y voy a probar para ver que sabe eso después Fanovich no tan buen gallo fino reculó rápidamente dijo que no tenía poder poder para y en realidad yo quisiera hablarle de esto la decisión cuando un partido hace yo soy partidario de que los acuerdos políticos se respeten se respeten en términos de lo pactado pero también antes de lo pactado los acuerdos políticos entre partidarios tienen que resolver el problema de la comunidad yo no voy a pactar con el partido de Fernando algo que le haga daño a la comunidad porque entonces qué sentido tiene o Fernando va a pactar conmigo algo que al dármelo a mí va a afectar a la comunidad entonces el ministerio de gobierno de justicia no ha estado funcionando bien y el presidente tomó la decisión de nombrar un ministro de su partido y asumir la conducción de ese ministerio y que en nada contradice las bases sobre que esa y es para que uno vea el poder y lo importante que es el ministerio de gobierno de justicia ese ministerio no es cualquier ministerio es el ministerio que maneja las relaciones con los indígenas las relaciones de los gobiernos locales maneja las cárceles maneja igual te rumoraba que en materia de línea de mando es el tercer después del vicepresidente después del vicepresidente es el tercer línea de sucesión así es José sobre quiero ahondar en el coronavirus porque tenemos al doctor Guy de la Rosa infectólogo panameño radicado en los Estados Unidos Guy bienvenido a Next Noticias a ver quiero quiero que empezar esta conversación porque desde la última vez que hablamos hay una nueva historia con respecto al coronavirus porque ya llegó a los Estados Unidos quiere decir que los científicos norteamericanos tienen mucho más conocimiento de esta cepa es así sí a medida que pasa el tiempo Fernando vamos acumulando información científica y esto nos ayuda a comprender un poco más la epidemiología del comportamiento del virus hoy en día hasta la fecha de hoy hay 91.303 casos diagnosticados alrededor del mundo obviamente la mayor parte son aproximadamente 80.000 casos en China y básicamente en Estados Unidos tenemos 105 casos reportados de los cuales 6 pacientes han fallecido por efectos del coronavirus sabemos también que el virus tiene una predilección por pacientes adultos esto ya lo sabíamos pero tenemos un poco más información sabemos que los pacientes bajo riesgo son aquellos que tienen enfermedad subyacente ya sea enfermedad cardíaca crónica enfermedad pulmonar crónica inmunosupresión también conocemos que a diferencia de lo que algunas personas habían postulado anteriormente los pacientes pediátricos si pueden ser afectados sin embargo sabemos que los adultos hasta la fecha es el grupo mayormente afectado por el coronavirus sin embargo ya han salido reportes y esto ha sido publicado en la literatura médica con respecto a pacientes pediátricos que pueden ser afectados pero nuevamente hay que hacer hincapié la epidemiología del virus claramente es afectando a adultos especialmente aquellos que tienen enfermedades subyacentes hay algo que salió el fin de semana que es preocupante 80% de los componentes de las medicinas que se hacen en Estados Unidos vienen de China esto tiene alguna posibilidad de que tengamos desabastecimiento de medicina yo creo que esto afecta a los países en distintas proporciones por lo menos en Estados Unidos lo que es los medicamentos se fabrican muchos en Estados Unidos y muchos se fabrican en Europa obviamente tenemos los medicamentos genéricos y ahí está el problema el problema son los medicamentos genéricos muchos de los cuales se fabrican por ejemplo en China se fabrican en India especialmente países como Panamá países en vías de desarrollo en el que tenemos presupuestos más limitados tenemos que hacer uso frecuente de medicamentos genéricos y en este caso obviamente países como China que se ven afectados en su producción podrían de una manera u otra afectar básicamente ese suministro de medicamentos a nuestros países en vías de desarrollo la situación es un tanto distinta en países desarrollados como los son Estados Unidos o países en Europa José Doctor buenos días un placer compartir con usted escuchaba ayer al director general de la Organización Mundial de la Salud hablando sobre este virus y usted como efector es un virus nuevo cuya comportamiento estamos en el proceso de entenderlo pero en los Estados Unidos se ha descubierto ahora infecciones primarias comunitarias la pregunta mía es estos casos que se han producido en muertos allá en Washington en Seattle en el área de los Estados Unidos en el estado de Washington ¿cómo compara esta estructura molecular de este virus con la estructura molecular de lo que se encontró en China? Sí quisiera hablar un poquitito en este tema porque es importante en el siglo XXI tenemos tres coronavirus que han saltado especies el primero fue SARS en el 2002 aproximadamente el segundo coronavirus que saltó especies es decir de especies animales a humanos fue el MERS que tuvo básicamente una localización en Arabia Saudita de países cercanos este es el tercer coronavirus en el siglo XXI que es capaz y fue capaz de básicamente saltar especies sabemos que la secuencia genética de este coronavirus es muy similar a la secuencia genética del coronavirus que se ha aislado en murciélagos hay algunas otras especies animales que demuestran también cierta similitud lo que sí sabemos es que las cepas que están básicamente circulando alrededor del mundo son similares la expansión del virus explica básicamente por su gran transmisibilidad de persona a persona y eso es lo que habíamos comentado anteriormente el virus realmente es un virus de RNA y eso es importante recalcarlo existen dos tipos de virus los virus de DNA y los virus de RNA los virus de RNA tradicionalmente en general se considera que tienen una tasa de mutación mucho más frecuente debido a la alta frecuencia de replicación y esto le confiere al virus la capacidad de crear mutaciones que en algunos casos le confiere la capacidad de saltar especies hay un par de datos importantes que tenemos que entender y quisiera recalcar esto especialmente para los televidentes este virus en general no se ha modificado en su comportamiento en lo que tenemos hasta la fecha sabemos que el 80% de los pacientes o de las personas que estén expuestas e infectadas desarrollarán cuadros leves a moderados es aproximadamente un 15 al 20% de los pacientes que requerirán manejo intrahospitalario y en algunos casos ventilación mecánica etcétera etcétera la tasa de mortalidad ha variado y variedad de país en país por ejemplo en Alemania hay 165 casos pero 0 muertos sin embargo vemos el caso por ejemplo de Italia tienen 2036 casos reportados hasta la fecha y 52 muertes entonces la criatología varía de país a país pero en general en términos generales el virus se ha comportado de una manera muy similar doctor en los Estados Unidos se han reportado 5 o 6 muertos 6 muertos y 102 casos en Estados Unidos tenemos 105 casos reportados hasta la fecha podría preguntar mi pregunta es la siguiente escuchaba a los funcionarios del CDC decir que en la mayoría de los gobiernos locales no había lo que usted señalaba el equipamiento para la detección del virus para la identificación del virus podría decirse que en los Estados Unidos hay una subestimación de los niveles de infectación de este virus es una excelente pregunta porque lo que no conocemos es el denominador es decir cuántas personas están infectadas pero no han demostrado síntomas y esto se explica básicamente por dos razones la primera es que el virus tiene un periodo de incubación de hasta 14 días y existen reportes pocos reportes pero puede ser incluso un poquito más de 14 días pero en general es hasta 14 días y el promedio aproximadamente son 5 días debido al largo periodo de incubación se hace un tanto más difícil la detección de los casos el otro punto es los pacientes que desarrollan enfermedad mínimamente sintomática o asintomáticos lo cual obviamente impide la detección de estos pacientes entonces se hace un tanto difícil tratar de cuantificar exactamente cuál es la incidencia de la infección en una población específica lo que sí sabemos a ciencia cierta es que existen casos leves y casos que son muy 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 pobremente sintomáticos es decir los pacientes no desarrollan síntomas significativos y esto es algo muy similar a lo que observamos por ejemplo con el resfriado común los coronavirus históricamente si observamos antes del siglo XXI son patógenos de baja virulencia en general producen lo que conocemos como el resfriado común sucede sucede que estos tres coronavirus el SARS original del 2002 el MERS del 2012 y actualmente el SARS coronavirus 2 producen mortalidad del 2% para el actual del 10% para el SARS original y del 36% para el MERS en el 2012 así que esto es importante tenerlo en consideración la epidemiología creo que tenemos un buen conocimiento pero todavía hay mucho que aprender recordemos que el virus básicamente fue identificado a finales de diciembre entonces hay mucho todavía que conocer y eso lo vamos a estar aprendiendo conforme pasan las semanas y los meses por ejemplo alguien que le dé coronavirus él va a sentir como si tuviera un resfriado ¿cuánto tiempo él va a estar enfermo? exacto la mayor parte de los casos son básicamente leves a moderados y las manifestaciones clínicas son similar en las manifestaciones de un resfriado común congestión nasal estornudos quizás una fiebre de bajo grado tos probablemente espectoración la espectoración puede ser seca como también puede ser productiva pero se comportaría como un resfriado normal como un resfriado típico ahora existen los casos más severos en donde los pacientes empiezan a desarrollar cuadros febriles mucho más elevados y empiezan los cuadros con insuficiencia respiratoria en donde los pacientes tienen que administrar oxígeno y en casos severos incluso tienen que ser intubados ahora esto conlleva obviamente implicaciones no todos los pacientes van a presentarse de la misma manera en general personas saludables que no tienen ninguna enfermedad subyacente van a desarrollar un cuadro leve a moderado en general son aquellos pacientes que tienen cardiopatías que tienen enfermedad pulmonar crónica los que tienen inmunosupresión aquellos que van a que tienen riesgo de desarrollar infección severa doctor viendo el desarrollo epidemiológico de este virus el COVID-19 está disminuyendo los casos de infectación en la República Popular China pero está creciendo fuera de la República Popular China de acuerdo a la mejor información que tengan ustedes allá en los Estados Unidos ¿cuál sería la perspectiva de este virus en las próximas semanas? si es posible tener alguna excelente si muy buena pregunta y actualmente el día martes en China se diagnosticaron 125 casos 125 casos en China en el día martes es el número más bajo que China ha reportado desde el inicio de la epidemia en China es el número más bajo así que claramente los números en China están disminuyendo el problema es que hoy tenemos un número increciendo en el resto del mundo y esto es algo que debemos tener en consideración porque yo creo que la expansión del virus a nivel de lo que es el continente americano a nivel de Europa es probablemente algo que vamos a estar experimentando para darle unos números unas cifras exactas la semana pasada solamente teníamos cuatro casos en Latinoamérica hoy tenemos un caso en República Dominicana dos en Brasil cinco en México y seis en Ecuador tan solo hace un par de días atrás Ecuador solamente tenía un solo caso ahora tienen seis casos ¿cómo se va a comportar esto en las siguientes semanas? es un tanto difícil tratar de predecirlo pero yo creo que ya la Organización Mundial de la Salud habló claramente acerca de esto y la posibilidad de una pandemia es real así que yo creo que debemos esperar la expansión del virus a nivel de nuestros países y a nivel de otras regiones Italia es un caso muy importante también hace unos cuantos días quizás la semana pasada los casos eran relativamente pequeños hoy en día hay arriba de dos mil casos reportados en Italia Irán es otro caso muy importante se está destinando arriba de dos mil pacientes diagnosticados en Irán y esto comenzó simplemente con un par de casos entonces pienso que debemos tener presente que la expansión y la diseminación del virus en nuestros países es probablemente una alta posibilidad dos cosas uno personas que están sufriendo de su sistema inmunológico deben usar las mascarillas correcto esa sería mi recomendación pacientes o personas que tienen enfermedad pulmonar crónica los pacientes con EPOC por ejemplo los pacientes que tienen cardiopatías crónicas enfermedades cardíacas crónicas aquellos que tienen obesidad aquellos pacientes que tienen inmunosupresión deberían usar profilácticamente máscaras ¿qué tipo de máscaras? es un tema que se ha platicado en múltiples ocasiones existen dos tipos de máscaras en general la N95 y la máscara quirúrgica normal hoy en día hay dificultad para encontrar estas máscaras incluso en Estados Unidos si vas a una farmacia o a uno de estos centros donde normalmente podrías conseguirlas hoy en día están difíciles de encontrar pero idealmente mi recomendación es si usted pertenece a nuestros grupos lo ideal es que se coloque una máscara y esto no es que previene al 100% pero disminuye la posibilidad de exposición y de adquisición de la infección por supuesto la gran pandemia del siglo XX fue la gripe española que así como apareció desapareció de repente ¿cómo debe ser el comportamiento de este coronavirus? ¿desaparecerá también? es el ejemplo clásico el ejemplo clásico 1918 rápida expansión y millones de personas que fallecieron por efectos de la gripe española o Spanish Flu como se le llama en inglés la característica de los coronavirus es que han aparecido y han desaparecido el caso clásico nuevamente el SARS en el 2012 y el MERS el SARS en el 2012 perdón y el MERS en el 2012 aparecieron y desaparecieron y esto no tiene la explicación muy clara entonces lo que básicamente se argumenta es que estamos en un periodo de expansión del virus de diseminación rápida a nivel internacional pero que eventualmente el virus va a desaparecer esto ya ha ocurrido no solamente con influenza esto ya ha ocurrido con los coronavirus que precedieron al actual entonces es posible que el virus se comporte de esta manera sin embargo y esto es importante recalcarlo no debemos abandonar nuestros planes para el desarrollo de una vacuna y para el desarrollo de medicamentos para tratamiento yo creo que se hace muy importante seguir investigando y seguir desarrollando por la posibilidad de reaparición pero si este virus se llegara a comportar como los predecesores el SARS del 2012 y el MERS del 2012 existe una alta posibilidad que aparezca y desaparezca de la misma manera bueno como siempre un placer escucharte gracias bienvenido a tu tierra el placer es mío muchísimas gracias a todos gracias por el presidente Guy de la Rosa infectólogo radicado en los estados un investigador radicado en los estados unidos oiga hay una noticia importante parte del coronavirus dice el presidente cortizo que se va a respetar el fallo de la corte suprema de justicia con respecto a las redes a las plataformas a las plataformas del Uber que van a poder cobrar en efectivo y sellar el servicio en todo el país y mañana le voy a hablar sobre la economía después que haga unas investigaciones con respecto a este 3% y cuáles son los sectores porque de glose el 3% este de crecimiento y se dará cuenta que estamos creciendo en áreas donde no se están generando empleo y esto no es bueno y eso no es bueno sobre todo que que no está ese porcentaje de crecimiento no genera empleo al contrario no genera empleo no resuelve el problema del crecimiento vegetativo del empleo y si además de eso no estamos creciendo en los sectores que generan empleo por eso es importante que nuestros diputados entiendan que las empresas que generan empleo las grandes empresas que generan empleo hay que protegerlas e impulsarlas no corretearlas y hacerle la vida difícil laarrive de la vida difícil y la zona de la vida difícil y la muerteでしょう Gracias por ver el video.